Eso es lo que he dicho, que no vale estar en la esquina. El que se queda, que levante la mano. El que se queda, que levante la mano. ¡No! Es que se queda, que se queda, que se queda. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Está fuera. Carlos se queda. Está fuera. Carlos se queda en la negra. Se queda Carlos también. Carlos se queda. Carlos se queda.